El ser humano ha sentido desde siempre fascinación por la velocidad. Desde en la propia naturaleza hasta en las máquinas que ha desarrollado, la descarga de adrenalina que provoca la alta velocidad es incomparable. La lucha por conseguir el título de automóvil más veloz del mundo lleva años siendo encabezada con aspirantes cada vez más espectaculares. Es habitual escuchar a algún amigo, vecino, familiar o incluso a tu cuñado hablar de cuánto corre su coche, pero... ¿Cuáles son los coches más rápidos del mundo? Aquí tienes a los 5 automóviles más veloces del mundo. Prepárate para conocerlos. Número 5. Genesis Benem GT. Combina un chasis Lotus Elise y un motor V8 con 1.244 caballos de fuerza. Con un motor by turbo que es un motor de combustión interna que tiene dos turbocompresores, es uno de los autos de producción más rápido del mundo. Claro está, eso depende de lo que usted defina por carro de producción y por rápido. Genesis registró en una velocidad de 270 millas por hora igual a 434 kilómetros por hora en el Kennedy Space Center, pero solamente en una dirección. Usualmente se hace el recorrido en dos direcciones, se registra el promedio y se tiene en cuenta las condiciones del viento. También está el debate sobre el hecho de que este carro es hecho a mano y por ende, si el Benem GT puede entrar en la categoría de carro de producción. A pesar de que dice tener la velocidad más rápida registrada, este monstruo de Genesis no es reconocido como el más rápido por el libro de Records Guinness. Número 4. Con Ixegajera RS. En términos de hojas de especificaciones, el Benem F5 de Genesis es un impresionante vehículo. Su velocidad máxima reclamada de 301 millas por hora deja atrás a varios por un margen muy significativo, aunque Genesis no ha verificado sus números con el libro Guinness de Récords Mundiales. Con Ixegaj ha hecho sus tareas ante testigos y aunque en esta lista obtiene la medalla de plata, en el mundo oficial, el Ajera RS es el verdadero rey de la velocidad. Para establecer el récord oficial, Con Ixegaj le pidió al Departamento de Transporte de Nevada que cerrara un tramo de 11 millas de la ruta 160 entre Las Vegas y Peramp. En esta carretera pública, el superdeportivo sueco de 1.160 caballos de fuerza alcanzó en un momento los 447 kilómetros por hora durante su primera carrera, la cual alcanzó fácilmente. Número 3. Genesis Benem F5. En términos de velocidad máxima, Genesis está pasando por encima de la competencia. El Benem GT de Genesis, que registró su marca monumental, pero no oficial de 484 kilómetros por hora en 2014, estuvo en la cima de esta lista durante un buen tiempo. Y Genesis vuelve a desafiar las leyes de la física. Todo esto tiene que confirmarse de manera oficial, pero les vamos a otorgar el beneficio de la duda, sobre todo porque nos ilusiona mucho la posibilidad de que un carro de producción alcance estas cifras y no se disuelva sobre el asfalto. Con una velocidad máxima, supuesta, de 301 millas por hora, el Benem F5 rompe la cifra de velocidad máxima anterior por más de 30 millas. Para hacerlo, Genesis trabajó en un nuevo chasis de fibra de carbono. El Benem GT está basado en el Lotus Exige, que cuenta con un motor V8 con doble turbo y 1.600 caballos de fuerza. Los resultados son absolutamente asombrosos, ya que el modelo puede pasar de 0 a 249 millas por hora en menos de 30 segundos en total. Pero como hemos dicho, Genesis todavía tiene que confirmar estas cifras de velocidad con los amigos del libro Guinness de Récords Mundiales. Número 2. Bugatti Giron Super Sport 300 Plus. El segundo auto más rápido del mundo es el Bugatti Giron Super Sport 300 Plus. El piloto británico Andy Gola se alcanzó los 489 kilómetros por hora al volante de este modelo de edición limitada el pasado mes de agosto de 2019, convirtiéndose en la primera persona en traspasar el umbral de las 300 millas por hora en un automóvil de producción. Muchos de los rivales de Bugatti aseguran haber superado las 300 millas por hora en varias ocasiones. En lugar de hablar, el fabricante francés fue a la pista de pruebas Eralisien en Alemania y lo hizo. Es genial, respondió Golace con una sonrisa cuando Digital Trends le preguntó cómo se siente ir a 304 millas por hora. El automóvil récord es una evolución de 1.600 caballos de fuerza del Giron regular. Podría ir incluso superar las 304 millas por hora, según la marca, pero Bugatti anunció que dejará de perseguir récords de velocidad para enfocarse en otros proyectos. Número 1. SSC Tuatara. Fundada en 1998, la compañía Shelby Supercars SSC, con sede en Washington, es la actual poseedora del récord de máxima velocidad. El piloto de pruebas Oliver Webb promedió 508 kilómetros por hora, certificada por Guinness en un tramo cerrado de la ruta 160 en una zona rural de Nevada. Alcanzó 301 millas por hora durante su primera incursión y elevó su marca a 301 millas por hora a su regreso. Su récord lo obtuvo promediando ambos recorridos. Lo que es más impresionante es que el Tuatara estaba equipado con llantas de calle y no usó combustible de carreras. La potencia del auto más rápido del mundo proviene de un motor Byturbo V8 de 5.9 litros y 1.750 caballos de fuerza cuando está consumiendo combustible E85 o 1.305 caballos de fuerza usando combustible de 91 octanos. El auto alcanzó un peso de alrededor de 2.750 libras. Bueno amigos eso ha sido todo, espero te haya gustado el video, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Hasta pronto.